Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial Carnavales de DPS Televisión. En este programa informativo les contaremos los acontecimientos más importantes por los que ha pasado la Isla de la Palma durante la primera semana de estos festejos. Sin duda queremos comenzar con las galas de elección de la fantasía del Carnaval Musical de los Llanos de Aridane 2023, celebradas entre los días 11 y 13 de este mes de febrero. En la gala adulta, Laura Costa Morales se proclamó vencedora con la fantasía La Heredera de Aridane, diseñada por Eliezer Hernández. Por otro lado, en la fantasía infantil resultó la ganadora Martina Molina Hernández con el traje denominado a recoger al colocar cada cosita en su lugar bajo el sello de diseños Melian. Y la gran dama de este año recayó en Adela Argumero Pérez, con la fantasía Te Conozco Más Carita, diseñada por Miguel Hernández Riverón. Y ya inaugurados los carnavales, nos cambamos la peluca en Santa Cruz de la Palma el pasado viernes 17 de febrero. La trasera del cabide insular vuelve a inundarse de gente con creaciones de peluca muy originales, en algunos casos, para ya no solo participar en el concurso, sino para pasárselo más que bien después de lo provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. Y otro de los actos multitudinarios regresó a los llanos de Aridane con la gran polvacera multicolor. Miles de personas no quisieron perderse esta fiesta que inunda las principales calles del municipio, una fiesta que sirve como antesala a los indianos. Aunque en Santa Cruz de la Palma tuvieron que esperar un poquito porque también se celebraba en su programación de carnaval el desfile de los embajadores, donde diversas parrandas de la isla protagonizaron un recorrido desde la calle Real hasta la plaza de la Alamera, ofreciéndonos las canciones tradicionales de siempre, con muy buena dosis de humor y llevando las mejores galas de todo el mundo. Desde el año 2016, el municipio de Breña Baja ha querido dar un revulsivo a las tardes de domingo previas a los indianos de la capital palmera. En la zona turística de los cancajos tiene lugar la fiesta de la Pamela y las cámaras de DPS Televisión se ha sumado a ello dentro de toda la programación del carnaval. Para animar al comercio local y a la gente a participar de esta fiesta, se convoca un concurso de la mejor Pamela por tres categorías, individual, pareja o grupo. Este reportaje ya puede verse por nuestras plataformas de esta casa. Más de 80.000 personas desembarcaron en los indianos de Santa Cruz de la Palma, tres años después sin celebrarse a causa de la pandemia. Los polvos de talco inundaron toda la ciudad y con más ahínco cuando llegó la negra Tomasa a la reconvertida como Plaza de La Habana, acompañada con su tradicional conga y del cuerpo de baile de la asociación Mil Impasos. Cerca de 200 efectivos de seguridad velaron por una fiesta declarada de interés turístico internacional en la que la tranquilidad era lo más importante. Y por si fuera poco, también nos remontamos a los años 60 para celebrar una boda particular en carnavales. Entre pelucas y disfraces para la época, los padrinos y los novios hicieron sentir el calor del público a través de la batucada Campo Basao Samba y un divertido enlace denuncial y el bas de rigor. La verbena posterior estuvo amenizada por la orquesta Libertad y el grupo Galaxia. Este último versionó la canción de la orquesta bolero titulada La Guagua Bailonga, adaptada a los carnavales de San Andrés y Sauces. Y en DPS Televisión seguiremos con la programación de carnaval hasta mediados de marzo. Esta casa les va a ofrecer por primera vez el entierro de la sardina de los Galguitos del próximo 3 de marzo. Al día siguiente estaremos en San Andrés y Sauces, el día 11 en la sardina de Barlovento, que es la que es conocida como Sardinísima, y el día 18 en Punta Llana. Muchas gracias por acompañarnos y sigan informados ya no solo del carnaval, sino también de todas las noticias en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y el canal internacional, así como en la web de pstelevisión.com. Hasta entonces.